Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Vamos a esperarnos un momentito. Vamos a esperar a los demás unos minutitos. Buenas noches. 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 de celdas. Aquí vemos en la imagen algunos ejemplos de la función suma y de un nombre asignado con valores asignados a ese nombre. En el ejemplo Carlos, en el ejemplo enero, o no solo un rango sino que más rangos que nos sume el rango de enero, el rango de febrero. Nos indica la ruta para poder encontrar el grupo de trabajo en nombres definidos. Lo encontramos en la pestaña fórmulas. Nos aparece el cuadro de diálogo nombre nuevo. Se observa en este cuadro de diálogo el nombre que se llama trimestre 1 que es un nombre que nosotros le asignamos que sea descriptivo el contenido a lo que queremos que se llame. En el ámbito que se va a utilizar, que usualmente es el libro, aquí se muestran las hojas que también están activas en el libro y la referencia que está haciendo ese nombre. El rango de celdas que se llama trimestre 1 se refiere a los datos que están en enero, febrero y marzo. También se pueden crear constantes que son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre tal como aparece la flecha y el cuadro de diálogo. Aquí dice que se le ha asignado un nombre que se llama is y que hace referencia al valor 3.25% que es una constante. A continuación descargamos el archivo de práctica y hacemos el respectivo ejercicio. Ese es el archivo que está disponible en plataforma. La planilla refleja nombres de empleados, el sueldo base, los respectivos descuentos y claro el sueldo líquido. Aquí está la tabla de valores a utilizar en la planilla. Están ya las fórmulas hechas en la plantilla y revisamos. Para este día entonces debemos entender pestaña fórmulas, categoría nombres definidos. Tenemos administrador de nombres, asignar nombre, utilizar en la fórmulas, utilizar en la fórmula. Aquí aparecen los nombres, ya la plantilla ya venía con los nombres establecidos. Aparece algo que dice pegar nombres, crear desde la selección y veamos por ejemplo administrador de nombres. Nos muestra los nombres que ya existen en esa obra. Dentro de este cuadro de diálogo también podemos crear un nuevo nombre, modificar los que ya están o eliminar los que están. Si presiono el nuevo nos aparece el cuadro de diálogo de nombre nuevo en el que le asignamos un nombre a un determinado rango de celda. Usualmente se usa en el ámbito libro para que esté disponible en todas las hojas que contenga el libro o simplemente una hoja en particular que estén disponible en una hoja en particular. Y la referencia, cuál va a ser ese conjunto de celdas al que se va a referir el nombre que se está asignando. Luego se puede modificar, seleccionamos uno de los nombres, se puede modificar, se puede modificar su nombre, se puede modificar la referencia, las celdas a las que hace referencia el sueldo base o ese determinado nombre. También podemos eliminar algunos si hay un nombre que no vamos a utilizar, se pueden eliminar. Aquí aparecen los nombres disponibles, dice que el rango que se llama sueldo base tiene estos valores que aparecen aquí como sueldo base y se refiere a la celda de la C5 a la C11. Esa es la referencia de los valores. Y así podemos ir viendo, renta es un valor constante y es también empleados, pues aquí están los valores de 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 los valores. Y las celdas de referencia que son de la B5 a la B11. Y AFP que es una constante. También aquí podemos asignar nombre, nos muestra el mismo cuadro de diálogo, definir y aplicar. También en este cuadro de nombres, observamos que tenemos disponibles nombres. Digamos que yo presiono empleados y selecciona el rango de celdas que se llama empleados. Selecciono sueldo base y selecciono el rango de celdas que tiene ese nombre. Utilizar en la fórmula nos aparecen los nombres que ya están asignados. Y crear desde la selección que es otra manera de asignar nombres a un conjunto de celdas. Para hacerlo desde el inicio, voy a ir al administrador de nombres. Aprovechando que la selección está en el último nombre, voy a presionar Shift y la flecha hacia arriba para seleccionar los nombres y eliminarlos para que los podamos hacer. ¿Confirma que desea eliminar los nombres? Aceptar. No hay nombres asignados. Hay varias maneras de asignar nombres. Haciendo clic en Nuevo. Haciendo clic en Asignar nombre. Seleccionando la celda o el rango de celdas. Y escribiéndolo directamente en el cuadro de nombres. Puede observar que aquí nos dio error la fórmula. Porque esta fórmula dice que está sumando el conjunto de celdas que se llama sueldo-bajo-base. Pero como yo eliminé los nombres, entonces eso nos está dando mejor. La otra forma de asignar nombres, bueno, antes de asignar nombres, usted sabe que esto usted lo puede resolver bien rápido cuando vimos el tema de la referencia. Que yo multiplico el sueldo-base por el porcentaje que tenemos arriba, que sería el is. Con referencias absolutas y relativas usted ya puede resolver esto bien rápido. Con el tema de los nombres voy a seleccionar, por ejemplo, este rango de celdas con los títulos que tiene. Y aquí presionamos donde dice crear desde la selección. Muestra este cuadro de diálogo que tiene cuatro casillas, dos que están activas. La fila superior nos está preguntando qué nombre queremos que le asigne. Usualmente le dejamos la fila superior para que este rango de celdas que van del empleado 1 al empleado 7 se llame empleado como se llama su título. Y que el sueldo base, este conjunto de sueldo, tenga un nombre que se llame sueldo base como tiene su título. Por eso se selecciona el título para que tome ese nombre. Ahorita no me conviene dejar activa la columna izquierda porque no me va a servir de mucho que estos valores sean asignados a cada empleado. 2400 al empleado 1, 933 al empleado 2. En este caso no me va a funcionar mucho. Solo le dejo activa la fila superior para que tome esos números. Y mire que ahora ya se arregló la fórmula porque ya le asignamos nuevamente el nombre. Automáticamente Excel le asigna un guión bajo. Me voy al administrador de nombres y observó que ya se crearon esos nombres. Sueldo base que contiene estos valores y la referencia que va de C5 a C11. También podemos utilizar estos valores que están acá. Voy a seleccionar esa tabla y quiero que le asigne estos nombres de acá con estos valores. selecciono, presiono crear desde la selección y automáticamente me activa la columna izquierda. Eso es lo que se necesita. Que los nombres que están en la columna izquierda esos nombres tomen y le asignen los valores que están seleccionados. Presiono aceptar y aparentemente no pasa nada, pero yo voy a revisar al administrador de nombres y veo que se han asignado los nombres de renta con su valor y su referencia. Es valor y referencia a este valor y referencia. Entonces puedo hacer lo siguiente. El sueldo base multiplicado. Y escribo is. Y ya puedo tener lo que se necesita. Ya no es ocupando una referencia. Sí lo puede hacer con referencia relativa y absoluta. Pero cuando ya tenemos asignado un nombre, ya utilizamos el nombre y con toda confianza sabemos que ese es el resultado. Entonces ahí está la referencia sería este sueldo multiplicado por ese valor constante que se llama is. Lo mismo sucede para la renta. Selecciono el sueldo base multiplicado y lo escribo por la renta. Presiono enter y ya solo hago doble clic para hacer el relleno. Y para AFP puedo hacer lo mismo o seleccionar el sueldo base multiplicado por digamos que hay una constante que yo no me acuerdo qué nombre le puse y lo busco aquí. Ah, le puse AFP o sencillamente automáticamente se asignó cuando lo hicimos crear desde la selección. Entonces selecciono AFP y ya pues es utilizado ese nombre en esa fórmula. Y ya tenemos la premia. Eso es el administrador de nombres. Esta categoría de nombres definidos es eso. Ya vimos cómo se comporta el administrador de nombres que podemos crear nuevos nombres desde aquí, modificar los que ya están hechos o eliminarlos. Ya vimos cómo se asignan nombres, se definen nombres ya sea mediante este cuadro de diálogo, escribiendo directamente en el cuadro de nombres. Esos son los nombres que ya están disponibles. Ya vimos cómo utilizar en la fórmula los nombres y ya vimos cómo crear desde la selección. Esto lo va a utilizar cuando esté en el nivel avanzado. Si tiene alguna pregunta respecto al tema o algún tema en particular para preguntar, para aportar, para comentar, bienvenido. Porque eso básicamente sería la explicación y el desarrollo del tema hoy. Recuerde que puede preguntar activando su micrófono, levantando su mano, escribiendo en el chat. Voy a continuar con otros ejemplos u otras aplicaciones u otras funciones. Y si le quedan dudas, usted me interrumpe. No hay problema. Bien. Quisiera que viéramos algunas cosas más en la pestaña fórmulas. Vea que aquí tenemos una biblioteca de funciones. Tenemos insertar función que dice que permite trabajar con la fórmula de la celda actual. Puede seleccionar las funciones que desea usar y obtener ayuda para completar los valores de entrada. Esta insertar función es la misma insertar función que tenemos aquí. Voy a trabajar eso en otra hoja. Pestaña fórmulas. Y si presiona insertar función aparece el cuadro de diálogo de insertar función. En el que podemos buscar una función. Escribir una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Podemos escribirla. O podemos seleccionar una categoría. De fecha y hora, de matemática, funciones estadísticas, funciones de búsqueda, etc. Lo que se requiera. Se selecciona la función. Aparece una breve descripción de lo que hace la función. Y si queremos ver ejemplos de la función. Presionamos en ayuda sobre esta función. Nos abre el sitio de Microsoft y nos da los ejemplos de esa función. Insertar función. Luego aparece autosuma en el que aparecen las funciones básicas. Suma, promedio, contar números, que es como el número de registros en la tabla. El número máximo, el número más alto en una base de datos. El número más pequeño en una base de datos. Y más funciones que nos lleva al mismo cuadro de diálogo. Las usadas recientemente. Aquí están las funciones usadas recientemente. Luego están las funciones financieras. que si ustedes son financieros, economistas, estadísticos, perdón, perdón. Ustedes pueden utilizar y probar, experimentar alguna de estas funciones. Son muchas funciones. En cada categoría de funciones aparecen muchas funciones. Pero siempre, siempre hay unas como más básicas y de uso más frecuente. Por ejemplo, aquí en las funciones financieras. Voy a hacer algunos ejemplos de funciones financieras. La de uso más común, la de uso frecuente. Claro, usted podría utilizar cualquiera de esas, ¿verdad? Probar qué hacen, para qué sirve. Leer la breve descripción. Ver los ejemplos de esa función. Por ejemplo, esa función de NPR, que es el número de periodos. Dice que devuelve el número de pago de una inversión. Basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Entonces, si selecciono, por ejemplo, el número de periodos. Quiero saber cuántos pagos hay que hacer para una determinada, o cuántos aportes para una determinada inversión. O también se puede utilizar para un tipo de préstamo. Suponiendo que hay una tasa de interés del 12%, en este caso siempre se tienen que uniformar los datos. Tenemos que saber si esa tasa es mensual, esa tasa es anual. Si los pagos van a ser anuales, van a ser mensuales. Eso hay que uniformarlo. Porque si esa tasa es anual, hay que dividirla entre 12. Si el pago va a ser mensual. Entonces todo tiene que ser. Todo tiene que coincidir. Si esos valores van a ser manejados mensuales o anuales. Digamos que el pago van a ser cuotas de 100 dólares, por ejemplo. El valor actual, en el caso que sea una inversión, va a ser un cero. Pero si es un crédito, pues va a ser el valor del crédito. Ok, digamos una inversión y digamos que en cuánto tiempo el valor futuro. Podríamos tener una inversión de, qué sé yo, dos mil dólares, por ejemplo. Entonces en esas condiciones, aquí donde dice tipo, aquí donde dice tipo, dice que es un valor lógico. Para pago al comienzo del periodo es igual a uno, para pago al final del periodo es igual a cero u omitido. Si no le ponemos valor, va a tomar un cero. Aquí nos da el resultado, una vista previa del resultado y nos da un número negativo. Esta función dice que nos está devolviendo el número de pago de una inversión. Puede ser inversión o puede ser préstamo. Si sabemos entonces que la tasa de interés es el 12% anual, por eso lo hemos dividido entre 12. El pago es de 100. El valor actual no se tiene nada, pero esperamos tener dos mil dólares en cuánto tiempo? Pues según esto en 22 meses. Con aportes de 100 dólares a esta tasa de interés. Aquí nos está dando un valor negativo. No sería como lógico que nos dé un valor negativo. Podríamos dejarlo así y hacer algún tipo de ajuste. O como sabemos que esto es un desembolso, podemos ponerle un negativo. Sabiendo que es un desembolso. Solo que el número cambió y no les puedo decir por qué cambió. De 22 a menos. Esto si no se los puedo explicar por qué cambió este número de menos 22. Y si aquí le pusimos que es como lógico poner un pago negativo porque es un desembolso. Y dice que en 18 cuotas de 100 dólares podemos, o sea, 18 meses, ¿verdad? Podemos tener dos mil dólares a un futuro. Asumiendo que es una inversión. El valor futuro. Ahora, si le cambiamos un poco y nuestro valor actual no es una inversión en el que yo espero dos mil dólares al final, sino que en este momento estoy prestando dos mil dólares. Alguien nos está prestando dos mil dólares. Ese es nuestro valor actual. En un préstamo mi valor futuro lo que yo espero que dejarlo hacer. Entonces dice que para un préstamo de dos mil en esas condiciones, con pagos de 100 dólares, en 22 meses estaríamos liquidando el préstamo. Por ejemplo. Claro, usted se puede ir aquí a la ayuda para ver ejemplos de esa función. Esa es una función financiera de como de uso más frecuente o de uso básico. Hay otras funciones financieras, por ejemplo, la función pago. La función pago tiene igual una tasa de interés, un 12 por ciento. Número de periodos. Aquí nos está pidiendo. Aquí nos va a calcular cuánto hay que pagar. Si, por ejemplo, le dicen en 12 meses. Aquí tenemos esos valores tienen que ser uniformes. Aquí estamos hablando. Si estamos hablando de tasa anual, hay que dividirla entre 12. Pero si esa tasa es mensual, pues se deja así. Número de periodos 12, digamos 12 meses. El valor actual, asumiendo que son los 2.000 dólares de préstamo. Esos valores que ya no aparecen en negrita. Claro, si es un préstamo, pues lo obvio es dejarlo en cero. Entonces dice que los pagos para 12 meses con esa tasa de interés mensual. Dice que va a ser de 321 dólares. Digamos que eso es anual y le pongo entre 12. O sea, la tasa queda aproximadamente sin mensual. Y son pagos de 177 dólares. Esto es utilizando el cuadro de diálogo, argumentos de función. La función pago, por ejemplo. Hay otra que se llama cuánto es que pago IND, por ejemplo. Devuelve el interés pagado por una inversión durante un periodo determinado basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante. Y ahí están los argumentos. Tasa, periodo, número de periodo, valor actual, valor futuro y tipo. No voy a seleccionar ahora, no lo voy a hacer con el cuadro de diálogo. Pago de intereses. Función. Pago IND. Un momentito, solo guardo esta... La grabación. La función pago IND. Dice que tiene... A ver, me voy a ir para ver los argumentos nuevamente. Pago IND. ... Sus argumentos son Tasa Periodo Número de periodos Valor actual Valor futuro Tasa el 12% Periodo Periodos 12 meses No Este periodo es Pago int Aquí también puedo escribir Pago int Enter Y me lo ubica Este periodo dice Que es el periodo Para el que se desee Encontrar el interés Que deberá estar Entre el rango Estar en el rango De 1 A N Perro Ok Ok El número de periodos Voy a poner periodo 1 Número de periodos Le voy a poner 12 El valor actual 2000 Y el valor futuro 0 Entonces La función Pago int La tasa es esta Punto y coma El periodo es este El número de periodos El número de periodos El valor De que se desee Y aparecen unos valores Entre corchetes Los valores entre corchetes Son opcionales Los escribimos O no los escribimos Los argumentos del principio siempre van a ser obligatorios. Los valores entre corchetes podríamos o no escribirlos. Entonces dice allí que el pago de intereses será de 240 dólares. Pero ¿qué pasaría? Que aquí, por ejemplo, le vamos cambiando el periodo. Allí cuando ya se hagan como las respectivas tablas, ¿verdad? No vamos a hacer tablas hoy, pero si le vamos cambiando el periodo a medida que se van haciendo los pagos, los intereses, el pago de intereses va siendo disminuido. Por ejemplo, algunas de las funciones que se pueden utilizar. Fórmulas. Así que en las financieras usted puede ir como explorando. Aquí no hay manera de que usted vaya, que sepa cómo va siendo el comportamiento, pues que lo vaya utilizando y vaya viendo los resultados y vaya comparando qué es lo que mejor le funciona, qué función puede utilizar en un caso particular. Están las funciones lógicas. No me voy a detener en las funciones lógicas porque estas usted las vería en el siguiente nivel. Ayer estuvimos viendo un poquito la función y en el que dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Es decir, la función y tiene que cumplirse todos sus argumentos para que nos dé verdadero. De lo contrario nos va a dar un valor falso. Si hay un valor lógico que no se cumple, pues va a arrojar un valor falso. Entonces las funciones lógicas las va a ver en el siguiente nivel. Las funciones de texto. Aquí hay igual, ¿verdad? Por cada categoría hay muchas funciones y siempre hay unas como de uso más frecuente. Por ejemplo, esta función que sea a mi izquierda. Me voy a ir a otra hoja. Voy a utilizar funciones de texto. Función izquierda. Por ejemplo, voy a escribir en quiesica. La función izquierda lo que hace es tomar algunos caracteres de la izquierda que se le que se le asignen. Presiono más, empiezo a escribir la función izquierda y dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Me está pidiendo la función izquierda este argumento que se llama texto. Yo he escrito este texto. Y aquí sí. fíjense que a pesar de que el siguiente argumento esté entre pochete sí es opcional pero en este caso se nos viene haciendo un trato obligatorio porque tengo que decirle cuántos caracteres de la izquierda necesito tomar de ese texto. Por ejemplo, punto y coma que es el separador de argumentos. Número de caracteres. Yo quiero que me devuelva tres caracteres de la izquierda. ¿Qué espero ver? Espero ver GES. Entonces toma nada más los caracteres que se le indiquen en esa función izquierda. Luego está la función largo. quisiera saber yo cuántos cuántos caracteres tiene este texto y dice que este nombre tiene siete caracteres con la función largo. Luego está la función mayús. La función mayús lo que hace es convertir este texto en mayúscula. la función minús convierte este texto mayúscula lo convierte en minúscula. Y esas son como algunas funciones. Luego aquí hay unas funciones que usted va a utilizar en nivel intermedio y avanzado. Así que no me voy a detener. Por ejemplo, la función sustituir la va a utilizar en el nivel avanzado. así que no no se la voy a mostrar. Luego tenemos funciones de fecha y hora. Y aquí hay varias funciones pues como todas muchas pero unas más básicas unas más frecuentes. la función ahora por ejemplo la función ahora toma la fecha y la hora del sistema de su computadora. La fecha que tenga su computadora y la hora que tenga su computadora la función ahora le devuelve ese dato. La función año de qué celda quiero que me extraiga el año de esta celda que contiene una fecha. Claro, la función año le tiene que funcionar en una celda que haya una fecha para que solo le extraiga el año vea. Ese es el resultado solo le va a extraer el año de esa fecha. día le va a extraer tengo que seleccionar a qué celda que contiene la fecha que quiera extraerle el día este es el resultado y ahí está el día que ha extraído de una celda que contiene una fecha. Día dice que es el día cuatro no saber a quién tipo es un número para domingo uno para sábado siete para uno puse uno puse dos entonces me va a devolver el número cuatro que es el número de día que está representando esa fecha. Y por ejemplo usted puede ir probando ¿verdad? Ahora veamos este número de serie la hora devuelve la hora en entero de esa celda que contiene una fecha a la que yo hice referencia y así sucesivamente el hoy por ejemplo también es frecuentemente utilizado devuelve la fecha actual con formato de fecha entonces ahí si presentamos hoy vea la diferencia es entre la función ahora fecha y hora y la función hoy solo la fecha de hoy y así sucesivamente usted puede ir utilizándolas hay también funciones de búsqueda que estas funciones las va a utilizar en los siguientes niveles por lo tanto no me voy a detener en estas funciones y las matemáticas que esas en realidad no es que las vaya a ver en algún lado yo he utilizado esta función aleatorio y aleatorio punto entre esas son las que yo más uso que son para generar números aleatorios obviamente ¿verdad? aunque aquí también hay unas funciones que le pueden servir por ejemplo redondear digamos que me voy a traer este cuadro lo voy a copiar y por hacer el ejemplo voy a hacer una hoja nueva y lo voy a pegar para que hagamos el ejemplo de de esas funciones por ejemplo solo que voy a mostrar las celdas que están ocultas aquí para ir haciendo ahí a la pared de ejemplo redondear puedo ingresar si yo sé cuál es la función que voy a utilizar directamente en la celda puedo escribirla redondear redondear más o vaya ¿qué hace redondear por ejemplo? utilicemos las cosas redondear ¿de cuál número? de este y ese múltiplo es un número obligatorio ese múltiplo le voy a poner por ejemplo tres me lo ha redondeado ahí quizás no se notó mucho la diferencia le voy a poner que es como el múltiplo siguiente le voy a poner cinco vea este redondear múlt dice que sus argumentos son ¿qué número necesito redondear? yo seleccioné ese por ejemplo donde está un sueldo en G5 y ¿a qué múltiplo? al inmediato al que esté más cercano por eso es que de 1146 como le puse múltiplo cinco pues le puse ese múltiplo ahora en el siguiente redondear en algunas ocasiones se vuelven un poco útiles estas funciones redondea punto impar ¿de cuál número? de esto ¿qué hace esa función redondea punto impar? 751 lo redondeó al siguiente impar 753 redondear par de este número al siguiente par de 651 redondear más ah no solo solo el redondear ese no lo hemos hecho redondear este número y me pide cuántos decimales le puedo decir a cero decimales ¿qué pasaría? y redondea al inmediato que es en efecto como como el redondeo que conocemos el que más utilizamos redondear punto más de este número ¿con cuántos decimales? con uno y lo redondeo al siguiente redondear punto menos de este número con un decimal entonces lo que hace es el redondear menos por una casi siempre como por naturaleza nosotros decimos punto siete aquí pero el redondear menos se dejó en la décima que está representada en algunas ocasiones se utilizan esas funciones de redondear que están en las funciones matemáticas luego están aquí hay más funciones que son las estadísticas la de ingeniería cubo información digamos que en estas funciones de información esta función que se llama celda dice que devuelve información acerca del formato ubicación o contenido de la primera celda según el orden de lectura de la hoja en una referencia veamos qué hace celda qué nos pide tipo de info o un valor de texto que especifique el tipo de información que desea obtener de la celda aquí están los ejemplos para esa función recuerde que cuando presiona ayuda ahí le aparecen los ejemplos de esa función ya hay palabras establecidas para utilizar en esa hay palabras ya establecidas digamos que está quisiera saber dentro de una lista de datos es impar de qué número de este por ejemplo y nos da falso porque no es un número impar en la siguiente es par cuál número el mismo es par verdadero la función es impar para esa celda es falso porque no es cierto no es impar más si es par entonces por eso tenemos una función verdadera en algunas ocasiones se utilizan estas funciones es blanco dice que comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero falso en algunas ocasiones se utiliza esta función de este texto que comprueba si un valor de texto devuelve verdadero falso si usted quiere comprobar el contenido de una celda si es texto o es número o es no texto así que puede ir utilizando y probando esas funciones espero haber sido clara con el tema que correspondía hoy que los nombres definidos si todavía usted tiene dudas puede preguntar o puede plantear un caso en particular y veamos si podemos resolverlo el tema del día de hoy que lo vimos es verdad espero haber sido clara que se haya comprendido luego tenemos más opciones en la pestaña fórmulas por ejemplo este que dice rastrear precedentes voy a ver que sucede cuando dice estoy ubicada en un estoy desubicada digamos porque en esa celda no hay nada que va a pasar si yo le presiono rastrear precedentes dice que necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencias válidas por ejemplo me voy a ubicar aquí que hay una fórmula rastrear precedentes lo que hace es le damos una pequeña descripción la breve ayuda dice que muestra flechas que indican las celdas que afectan al valor de la celda seleccionada usa control f10 que es el método abreviado para ir a las celdas precedentes de la celda seleccionada entonces esta fórmula está siendo afectada por cada una de esas celdas que contienen el círculo y podemos observar que en efecto esas son las celdas que alimentan esta fórmula si yo presiono rastrear dependientes aquí me muestra eso porque yo he hecho esos ejemplos esos dependientes me los muestra como para saber verdad de pronto usted pueda que tenga una función o una fórmula quizás bien larga de pronto y diga quiero ir como si usted se fija esto se llama auditoría de fórmulas entonces de pronto usted necesita analizar cuáles son los datos que están alimentando esa celda y a quiénes alimenta esa celda entonces estos son los datos que alimentan a ella pero a su vez este valor de los ejemplos que yo hice están alimentando y esos son los dependientes estas dependen de este valor que yo hice algunos ejemplos para que usted pueda ver cómo se alimentan su fórmula ya no necesita las flechas pues las puede quitar de pronto quiere mostrar las fórmulas aquí está este comando de mostrar fórmulas y ahí le muestra las fórmulas que se han hecho en su base de datos ya no ve los datos sino que ve las fórmulas activando mostrar fórmulas y de la misma manera lo desactiva luego comprobación de errores aquí digamos no hay errores ¿verdad? si hubiesen errores también podemos rastrear de pronto esto es bien frecuente cuando tenemos muchísimos datos y de pronto nos muestra error y no sabemos cómo por qué entonces esta es una herramienta que usted puede rastrear un error dice que muestra flechas que indican las celdas que afectan al valor de error de la celdas seleccionadas usé control de ferias para ir a las celdas presentes de la celdas seleccionadas luego está evaluar fórmulas digamos que evaluar fórmulas como le digo estas fórmulas están un poco sencillas pero de pronto usted se va a encontrar con fórmulas bueno cuando en los siguientes niveles vea fórmulas anidadas es bien importante esta herramienta de evaluar fórmula le va mostrando cómo está compuesta la fórmula le va subrayando y a medida que usted vaya presionando evaluar le va devolviendo el valor de la celda que se esté evaluando este 1424 lo devolvió de aquí dice que la siguiente referencia es de 5 entonces esa referencia si yo presiono evaluar me va a devolver lo que tiene de 5 y así voy dando evaluar el resultado que se va teniendo aquí ya nos muestra la resta que hizo de esta celda menos esta ya la va mostrando para que usted vaya paso a paso evaluando la fórmula y a medida va presionando evaluar pues ahí ya tiene como el resultado esperado la ventana inspección es cuando usted va editando fórmulas por ejemplo voy a agregar inspección ok váyame inspeccionando esta fórmula la voy a agregar y aquí la va inspeccionando esto le va a funcionar a medida que usted vaya editando la fórmula agregar inspección es como que le va le va viendo va viendo cada cada cosa que usted va escribiendo así que le invito a que lo use y si lo usa pues que bueno que use todas las opciones estas ya son de cálculo cuando tenemos dice permite elegir si desea calcular las fórmulas automático manualmente más que todo se utilizan para bases de datos estas realmente no son como de uso básico estas funciones de acá así que vaya utilizando cada una de las herramientas que se le presentan vaya explorando la verdad para que se den cuenta si le van funcionando en su necesidad ok estamos a 5 minutos aún más no nos podemos desconectar todavía porque el tiempo nos va contando la plataforma así que tenemos estos 5 minutos si usted quiere hacer algún tipo de pregunta en particular o nos esperamos no se vaya a salir hasta que sean las 10 porque de mi parte yo he terminado la lección de hoy que solo era esto pero si no he sido clara sí me gustaría que 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 lo expruciera que planteara sus o algún aporte algún compartir algún dato por ejemplo ¿qué es lo que qué lástima Jonathan porque yo sé que alguna pregunta hubiera surgido siempre de su parte pero no sé si por lo menos en lo que se fue explicando en lo que se fue desarrollando pudo digamos ir comprendiendo realmente no es un tema tan complicado esto de los nombres lo va a seguir practicando cuando esté en el nivel avanzado ahí se le va a hacer bien importante bien necesario ah sí claro que sí Ernesto este sí tiene que hacer el laboratorio vamos a ver voy a presentarles el laboratorio de hoy que sería este ¿verdad? no es no no está bien no está correcto lo que estoy haciendo pero si quiera ya puede verlo porque es bien importante que sí hagan los laboratorios muy muy importante esas son las notas que al final le registran en niños corporativos sí ya para mañana ya tiene que terminarlo este es el laboratorio de hoy la clase de mañana pues ya bueno de hecho les enviaron me parece que les enviaron un mensaje que tienen que hacer el laboratorio máximo mañana el de medio curso ok si no tienen alguna otra duda alguna otra pregunta podemos quedarnos ajá exacto ahora nos llevo el mensaje así es sí nos escribieron entonces al grupo para que usted esté pendiente en desarrollar el laboratorio esté siempre presente ¿verdad? para que vayan contando su asistencia que también es bien importante así que estemos pendientes de esos detalles muy bien si no tenemos alguna otra duda podemos quedarnos hasta acá así que muchas gracias que tenga un feliz descanso y nos vemos mañana feliz noche ¿Qué es Elik? Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches